Música Este es parte del ambiente que se vive en la laguna de Jiluá. La mayoría de las familias que visitan el lugar habitan en el municipio de Ciudad Sandino y como ya es costumbre decidieron pasar el 25 de diciembre en estas refrescantes aguas en donde la Cruz Roja se ha hecho presente para auxiliar y orientar a los bañistas. Andamos perdiendo servicios 20 guardavidas, 10 en primeros auxilios y 10 guardavidas. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por el momento pues solo las recomendaciones que se les da a las personas. Si andan con niños pequeños siempre tenerlos pendientes y el que anda tomando que no se meta mucho adentro de la laguna. Por el momento pues las personas han acatado las recomendaciones. Uno que otro pues que anda tomado le hemos estado persuadiendo que no se metan muy adentro y han estado acatando bastante las recomendaciones gracias a Dios. El nuevo diario conversó con algunas personas que visitaban la laguna y mencionaron las medidas de protección que utilizan para prevenir que un familiar se ahogue. Hay bastante socorritas y está tranquilo el ambiente. No hay peligro pues por los niños porque los niños son los primeros que hay que cuidarlos. ¿Y con cuántos personas han atado? Andamos 6 y 2 niños. Y estamos con el cuidado pues de que los niños estén cuidados. ¿Siempre acaso de no tomar? Y de ahí no tomar y siempre andar cuidando a los chavalos. ¿Qué tal les está pasando? Pues muy bien porque no estoy bebiendo, no consumo nada de eso y estoy sanamente. Porque si bebo puede suceder alguna desgracia, ya me entiendo, algo por el estilo. ¿De qué forma los estás cuidando ahorita? Aquí que se me está aquí a la orilla más que todo. ¿No puede nadar ahí? No. ¿Tú vas a cuidar? Tampoco, como yo no me mejo. ¿Por qué pasaron el 25 aquí en el agua? Es para refrescarse, está calor. Algunos comerciantes destacaron que la afluencia de personas ha sido poca. ¿Cómo está la venta? Pues ahorita pues estamos comenzando en la mañana. Esperamos en Dios que se nos mejore más tarde la venta. ¿El año pasado cómo estuvo? Estuvo bueno, gracias a Dios terminamos. ¿La afluencia de la quiza cómo la vemos? Está bajita ahorita. Pero esperamos en Dios que pueda venir más, más tardecita la gente.